Que se me fue en la memoria, a donde tengo hoy que salí de adentro Ay, el bebo de mi te vino, ay, que te vino, te quedaste Ay, el mal Me Swan te vino, ay, que te vino, ay, que te vino, ay, que te vino, ay ¡Gracias por ver el video!